Vamos a hacer estos increíbles zapallitos rellenos en el microondas. Comenzamos lavando y pinchándolos. Acordate que toda verdura entera con cáscara debe pincharse para su cocción. Los vamos a disponer en la vaporera con un chorrito de agua y si no la tenés, podés usar una fuente apta para microondas. Los vamos a cocinar para 3 unidades, tan solo 5 minutos potencia máxima. De esta manera logran una cocción, pero aún quedan duritos para su relleno. Una vez cumplido el tiempo, los ahuequé y los rellené con relleno que tenía conservado e hice una espectacular salsa blanca también en el microondas. No puede faltar una buena cantidad de queso rallado por encima que le va a dar un toque especial. Y ahora sí, lo vamos a llevar a la rejilla metálica alta a la función combinada que es microondas más gris. Esta función termina la cocción y a su vez logra el gratinado del queso. Fijate qué espectacular quedan, una receta rica, fácil, casera y si querés más, seguime por este canal.